¿Qué está pasando, Paco? El presidente Hoover mandó cerrar la frontera. Prohibió que todos los vehículos extranjeros pasen en sus carreteras. Por violar las leyes sanitarias, queda clausurado este lugar. Mucha gente va a querer salir corriendo de Sonora. La mayoría van a ser chidos. ¡Cambién es la cancha! Vamos a ofrecer viajes por el desierto. ¿Estás loco? Pues me dijeron que había un transporte que pasa por el desierto. ¿Buenas? ¿Mexicali? Sí. Sé leer el desierto como un libro. Lo he cruzado varias veces. ¿Qué te pasa? Pues a su chofer lo van a operar y va a tardar una semana en recuperarse. Yo tengo que ir por mis nietos. Tengo obligaciones oficiales en el territorio de Baja California. Es que yo no conozco el camino. No sé quién conoce el camino. Hay que llevar a unas personas por el desierto. Es muy peligroso. La época más caliente del año. Pero algo le dicen el camino del diablo. ¿Qué les pasó? ¿A dónde van? A Mexicali. No podemos dejarlos en el desierto. No más que no se me hacen, miren. ¿Hay algo allá adelante? Es una masacre. ¿Qué carajo son estos? Estaban a punto de morir. ¿Qué hacemos? Eran chinos huyendo, gringos perdidos. Pesadilla. Hay algún pueblo cerca, ¿no? Eso no es cierto. Contra la bandista. Creen que pueden cruzar solo por traer gasolina. Usted no sabe nada de los chinos. Por eso nos tiene miedo. ¡Suéltalo! Si no hayamos el carro, nos vamos a morir aquí. Se le olvida que no está con todo su banda. ¿Qué se hace? Es para que se enfríe y luego echarle más agua. Lo que me ha faltado. ¿Sabes que esas montañas de allá ya son Estados Unidos?